¡Vamos! 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 10,7, 10,7. Dale, presioná, monos. ¡Dale levantá! ¡Dale levantá! ¡Faltá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Negro, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Presionen! ¡Presionen! ¡Dale, presionen! ¡Presionen, Tito! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Ata acá! ¡Bien! ¡Bien, negro! ¡Bien! 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 Venve, venve, venve. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bien ahí! ¡Qué tío! ¡Cortá para adentro! ¡Cortá, cortá Schlucho! ¡Está solo! ¡Pedales! ¡Dale negro! ¡Dale negro! ¡Buen atalho! ¡Bien! 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 ¡Los cinco sí que les puede meter! ¡Buen atalho! ¡Lito! y centrarme ¡Vamos! 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 ¡Mirá el Tobi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se quede parado! ¡Sin falta! ¡Vá está! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Túbamos! ¡Vamos! Buenas asistencias y filópatas. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ahora que se ponen los atleados! ¡Gracias!